Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Hoy me acuerdo y me da sentimiento Sentimiento por ese ingrato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo borracho que es mi juicio Que un amor como el mío no lo hace allá Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo borracho que es mi juicio Que otro amor como el mío no lo hace allá Yo soy pobre y te llenas de orgullo Yo soy pobre y te llenas de orgullo Gracias.